Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame a través de fuego y agua, llévame Urlate de los arcángeles del cielo, desátame Sálvame de la asesina rutina, desnúdame En la orilla del mar es más fácil soñar Mirando las estrellas es más fácil soñar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar Desnúdame Llévame a través de tierra y viento Llévame Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar 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 Sonia